Familiares del joven Andrés Felipe Solano, quien fue víctima de un intercambio de disparos en la cancha Polipolvo de Barranca Bermeja, informaron sobre su estado de salud. La verdad que agradecemos a Dios porque Andrés ha venido evolucionando de una forma maravillosa, una forma milagrosa, es lo que podemos decir. Ya Andrés está despierto, hemos evaluado hasta donde nosotros hemos podido su memoria y pues a través de las señas que hace bien sea apretar la mano o con los ojos, espabila para un no y dos veces lo hace para un sí. Hemos evaluado que tiene buenos recuerdos, está concentrado en lo que está haciendo, en su recuperación. Ellos señalan que el joven avanza en su recuperación y ya se encuentra despierto. Asimismo, agradecen a Dios y a las personas que los apoyan durante el proceso y las oraciones que han realizado en su nombre para el avance satisfactorio del joven. Ha venido reconociendo las personas que lo han podido visitar, las ha venido reconociendo, entonces eso para nosotros ha sido fantástico. Ya pues ayer se le quitó totalmente el ventilador, quedó solo con un poco de oxígeno y la tráqueo para que su cuerpo también se vaya adaptando a respirar por sí solo. Con diferentes comentarios positivos. Amigos y comunidad en general dejan sus mensajes de aliento en cada postulación de Facebook y están a la espera que Andrés vuelva a estar con ellos. Gracias. Gracias.